Para empezar a hacer esto más intuitivo, llevarnos un video un poco más concreta, empezamos a hablar de cuáles son las potencialidades, qué es lo que cambió, qué puedo hacer distinto. Uno de los campos de los que se avanzó mucho es en visión por computadora, y hay cuatro grandes tareas que se hacen con estos algoritmos ahí. Por un lado está la posibilidad de clasificar una imagen, arriba a la izquierda lo que vemos es una foto donde yo puedo clasificar si hay o no globos. Es decir, evalúo la imagen como un todo y puedo darle una foto. Abajo a la izquierda ya estamos hablando de detección de objetos, ya no solamente digo que hay globos, digo dónde y cuántos son. Arriba a la derecha lo que vemos es un tipo de tarea que se llama segmentación semántica, es decir, para cada píxel digo a qué clase corresponde. Entonces ya no estoy diciendo acá hay un globo, estoy diciendo cada punto exacto de la imagen a qué pertenece. Y abajo a la izquierda, que es la tarea más compleja, se llama segmentación de instancia. No solamente digo dónde están los globos, no solamente digo qué píxeles son de globos, sino qué píxeles de cada globo. El globo nos parece muy interesante, pero esto es lo que nos lleva, por ejemplo, a tomar una imagen de un microscopio de luz transmitida y poder empezar a decir, bueno, qué es cada parte, dónde están los núcleos de las células, dónde están los ligamentos, dónde están, qué píxeles representan por ahí la membrana de esa célula. Y un montón de otros factores, de corpúsculos, solamente de la imagen y teniendo esa identificación. Por otro lado, otro de los aspectos donde se trabaja mucho es lo que se llama lenguaje natural. A veces procesamiento, a veces entendimiento, pero lenguaje natural en general. Donde las tareas típicas son traducción, si se lo ocurre de Translate alguna vez, lo que tiene que ver con extracción de entidades, es decir, yo tengo un documento de qué está hablando. Asociar preguntas y respuestas, si yo hago una pregunta y una respuesta, si no salgo en ese sitio, o ahora, es de preguntas y respuestas de expertos, lo que evalúa una inteligencia artificial es si la respuesta tiene que ver con la pregunta o no tiene nada que ver y son de cosas distintas. Y toda una serie de tareas. Lo interesante de esto es que, a partir de este año, a principios de este año, la computadora superó al humano. Particularmente, hay un tipo de modelo que se desarrolló Facebook, que, en cuanto a la escala de que también realice esas tareas, es el valor de arriba. El que vende naranja y el cuarto son los seres humanos. Es decir,